No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llame a Gil Gil Gil, no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo ello en tu c**o. No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llame a Gil Gil Gil, no te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llame a Gil Gil Gil, no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo ello en tu c**o. Gil Gil Gil, no te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llame a Gil Gil Gil, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llame a Gil Gil Gil, no te voy a mentir, que tú Guil, 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 no te voy a mentir. Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama, guil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo. No, 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 no. No, 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 no No te voy a mentir, que tú quieres hacerte todo yo en tu culo. Derriba a Ronda. No te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama a Derriba a Ronda. Derriba a Ronda. No te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama a Derriba a Ronda. No te voy a mentir, que tú quieres hacerte todo yo en tu culo. Derriba a Ronda. No te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama a Derriba a Ronda. No te voy a mentir, que tú quieres hacerte todo yo en tu culo. Derriba a Ronda. No te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieres hacerte todo yo en tu c... Gil, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieres hacerte todo yo en tu c... Llama Gil, Gil, no te voy a mentir Llama Gil, Gil, no te voy a mentir Gracias por ver el video